Isaac León Durán Yo no sé qué está pasando contigo Valle de un parque Repito en el folclore, en el valle y toda parte Ya se está perdiendo tu cadencia musical Ahora el Vallenato es un solo disparate Ya nadie interpreta como Alejandro Durán Los acordeoneros no acompañan al cantante Y las percusiones son puros pim, 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 pam Parecen cañones de la guerra del Vietnam Ahora los conjuntos ya no llevan el compás Tocan sin son y ton un disparate musical Son puros pim, 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 pam Parecen cañones de la guerra del Vietnam Son puros pim, 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 pam Parecen cañones de la guerra del Vietnam Ahora los compositores no le encantan al amor Y sus composiciones parecen de otro planeta Despierta a mi valle, te están matando el folclor A recuperarlo porque el valle se respeta Como anhelo pueblo, aquellos quemas de amor Rosendo Molina de Marín y Zabaleta Gustavo Farucho, Dios me besa y Calderón Alfredo Gutiérrez de Calito y los Zuleta Los hermanos López, los Betos y Juancho Roy El pangue, binomio, gele y colacho, Mendoza Ahora son pim, 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 pam Parecen cañones de la guerra del Vietnam Ahora son pim, 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 pam Parecen cañones de la guerra del Vietnam Música Escuche, mayor Raúl Castro Socializando la institución Música Como añoro la parranda de Brito con Villazón También alejo Durán, Luis Enrique y Emiliano Ese vallenato que llenaba de emoción Si tú lo escuchabas te quedabas parrandeando A la nueva ola no se le siente sabor Enséñele maestro a interpretar el vallenato Maestro Escalona, reencarne en compositor De la nueva ola y arregle nuestro folclor Cante Jorge y Rafa una bonita canción Ese sentimiento escucharlo siempre es grato Música Ahora son pim, 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 pam Parecen cañones de la guerra del Vietnam Ahora son pim, 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 pam Parecen cañones de la guerra del Vietnam Ahora son pim, 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 pam Ahora son pim, 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 pam Parecen cañones de la guerra del Vietnam Música Música Música